Buenas a todos, bienvenidos al episodio número 18 ya de Zelda Skyward Sword para Nintendo Switch Ah, justo a tiempo dice, ¿artículos nuevos? Qué bien, sí o no, un saco de bombas pequeño Oh, qué bien, voy a comprártelo todo, esto qué es, examinar, esto qué es Oh, cuánto vale esto, cuánto vale esto, ¿me llega o no? Ah, por abajo, sí, lo he comprado, estoy loquísimo, estoy loquísimo, lo he comprado porque mira Gracias Todo lo compro, eh, todo lo compro, señor ¿Mi escudo? No llevo escudo, ¿no? ¿Tiene que comprar escudo, no, también? No llevo escudo, tío, está quemadísimo mi escudo ¿Cuál es el escudo, Ray? Ojo el escudito, eh, ¿te gusta qué? Escudo de hierro, en las prestaciones, señor, incombustible Oye, no te enrolles tanto, véndemelo ya, 100 rupias, marchando, venga, let's go Ojo tu, tu colleja ahí, eh Le voy un cuello ahí para colleja Ray, ¿tú crees que si me compro la Switch o la LED se me solucione el problema de la LED, Tetris? No Es algo del software, eh, algo, no sé qué decirte ya, eh, Luis ¿Dónde eres, Luis? A ver, mmm, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué hay que equipar a hacer? Este mejora cosas, ¿no? O sea, este mejora cosas, vamos a ver Voy a mejorar, arreglar, ¿cómo hay que arreglar? ¿Tengo dos escudos ahora? Ah, no Ahora tengo escudo aquí, ¿no? Vale, vale, vale Bien solucionado Aquí esto, vale Aquí los bichos, perfecto Qué buen menú, me gusta ese menú mucho, me gusta mucho ese menú Qué bonito el menú este Eh, la R, ahí está La saco de bombas, ¿qué más puedo equipar aquí? Nada más, ¿no? Nada más, ¿no? Me caen cositas, eh Rai, no te enrores tanto, me voy a jugar ya, tío Es un cofre esto, qué cofre este Dice Amor Rai ¿Qué te pasa, Amor Rai? Dice Con mis datos y yo se dejó en una época remota varias reliquias Bueno Vamos a verlo, me va No te enrores tanto Déjamelo abrir ya ¿Esta qué es? Ah, no puedo abrirlo, no puedo abrirlo Plástico Plástico Me voy Me voy de aquí, chicos Hala, para afuera De Venezuela Después de USA No sé qué puede ser, eh Revisate tu cuenta En internet En My Nintendo A ver qué pone ahí Que todo cuadre, ¿sabes? No, ya no sé qué decirte Mira ese vídeo Hay un link ahí A ver si después te puede ayudar Eh No sé dónde ir, eh Tenía que ir yo ¿Cómo hago menos Doom? Ahí, ahora, ahora ¿Hemos de ir? ¿Dónde hemos de ir? Hemos de entregar la ¿Por dónde iba? Al Volcán ya fui Al destino de la Nair también fui Alejar más No, ya está, ¿no? Alejar más ya no puedo ¿Qué voy ahora? Al Sol ¿Por dónde iba, chico? Para hacer el... Ah, sí, la vista es así Vale, vale, ya se mueva Controles, Ray Vale, vale Me voy, me voy, me voy No sé dónde me voy Voy a irme al templo Así he entregado eso ya La piedra Pedrusco Creo que algo hicimos, ¿no? Apareció un rayo Algo así nuevo Hay tres rayos por aquí Tres rayos No, hay una cosa aquí Eso no es marca mía Eso creo, ¿no? Hay tres rayos Vale, esos rayos Ya están completados En principio Voy al templo A ver qué me dicen No sé Vamos Para el templo A ver si me dicen ahí Lo que tengo que hacer Era por aquí, ¿no? Esto No Era por aquí, Ray Era por otro puente Vamos Vamos Corazón Gracias La música de fondo Relajante Que sí Relaja un montón esa música, ¿eh? Está guay, está guay Mira el mundo ¿Cómo estás? Bienvenido Vamos No sé yo si es por aquí, ¿eh? ¿Qué haces? Te subas a las cosas Te subas a las cosas A lo mejor no es, ¿eh? Pero yo hice ya La pared esta La completé en principio La completé en principio Claro, ya está completada Ya lo está A ver si esto ¿Qué hay que hacer? Otro pistas, a ver ¿Requiere el amo de mis servicios? Sí Digo Objetivo actual Ahí está Vamos a ver La persona que acompaña a Zelda En el Tiempo del Tiempo Aconsejó hablar Con la anciana De la Tierra del Presidio Para dar Para dar con su paradero actual Estos son los únicos datos Adicionales que dispongo Claro ¿Dónde está el El Templo de la Tierra del Presidio? ¿Cómo se llama? ¿Cómo ha dicho eso? ¿Qué se llama? ¿Sale el mapa? ¿Lo voy a desbloquear ahora? Quizás ¿Ha habido por aquí una marca A algún sitio? ¿Ha habido por ahí una marca? Una luz nueva Por alguna parte, ¿no? Tengo yo Vamos a investigar ¿Eso azul qué es eso? ¿Esto lo he marcado yo el azul? Sí, es mío, es mío ¿Cómo lo quitamos esto? Eh... Pues mire volando y ya está, ¿eh? Mueve volando y ya está No hay problema ¿Alguien sabe, tío? Porque ya me he despistado, tío Es típico esto Que te pasa Y dices Empezar el juego de nuevo Porque no sé dónde estoy Y qué hacer Empezar a decir No lo haré, ¿eh? He abriendo un cofre, ¿eh? Es la Tierra del Presidio ¿Pero dónde está eso? ¿Dónde está la Tierra del Presidio? ¿En qué luz es? Aquí no veo ninguna Tierra del Presidio ¿No? Volcán El bosque Anairu Papá atrás Eh, flowers Hay flowers, chicos Me tiro Eh, aquí Perdón Vamos a ver En el bosque Ah, está en el bosque En el bosque, tío ¿En serio? Ah, sí, está aquí abajo No lo veía, tío ¿Por qué no lo veía? Es una marca azul, ¿no? Ah, amigo Sí, sí O verde ¿Es azul o verde eso? Es verde, es verde, es verde Es verde, ¿no? Sí Verde azulado Quiero bajar, chicos Go ¡Vamos! Baja, 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 baja ¡Ese Miguel! ¡Ese Miguel! Gracias, tío ¡Haz, Miguel! Crack Otra por la suscripción, Miguel Bienvenido My friend Claro Se viene Bajamos ¡Ojo! Mi cara ha puesto, tío Me aguardo El tío se ha tirado El tío se ha tirado Uy, 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 dice Malton Me he hecho puré ¡Qué dolor! Podrías Podrías ser un poco más delicado A la hora de aterrizar ¿No te parece, Ray? Ojo ¡Ojo! ¿Qué rayos son esas cosas? ¿Son pájaros, tío? ¿No he visto ningún pájaro? Una vez Parecen pájaros enanos Ah, claro ¿Qué es eso? Dice Está flipando, ¿no? Está flipando, tío ¿Qué? ¿Dónde estoy, no? ¿Dónde ponés estoy? Ahí estamos Desde que Zelda desapareció No has parado de Tascandilear De un lado a otro Por medio del mundo Todo el día De acá para allá Pensé Que si te gustaría Que seguía Acabaría Dando con Zelda Pero ¿Qué es esa cosa? Es Zelda, esa Ojalá le trolearan Para esa Zelda ¿A dónde demonios Me has tirado? ¿Tienes idea De dónde estamos? ¿Acaso Zelda Está por aquí? ¿No se supone Que debajo del mar Las nubes No había nada de nada? Pues mira Aquí está todo El territorio ¿Sabes? Vale Relájate Le explico Es mudo Link Es verdad Y eso lo explica todo No puedo Pájaros en la cabeza Ahora No es todo Y la verdad Es que no termino De entender muy bien Pero Resumiendo Dices que Zelda Está viva ¿No? Exacto Yo voy a capturas Para miniaturas Para eso Para luego escoger Galib Yo dice ¿Qué pasa Brostom? ¿Qué pasa? Oye Ray ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes? Estaba pensando Creo que voy a llamar A Maltonia A este lugar Oye No me va feo Tío Maltonia No sé yo Ray De verdad Que al final De este camino Hay un templo Donde vive Una anciana Que sabe Donde está Zelda Ajá En fin Buen trabajo Ray Pero que ya puedes Irte a jugar Si quieres A partir de aquí Me encargo yo Ha llegado el momento De que el gran Malton Se ponga manos a la obra Yo encontraré Zelda Cuando la rescate Recasaré conmigo Recasaré conmigo A Altaria A Altaria Entonces Penderé su mano Y ella aceptará Y viviremos felices Para siempre Tú no te preocupes Déjalo todo en mis manos A ver Este Malton No sabe cómo van las cosas Pues nada Se va Hala ¿Gordate de bien? Sí Vamos bien Bueno Y ahora el presidio Espérate ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Marco Goro Vaya Volvemos a encontrarnos Pero por lo que veo Sigues tan liado Como de costumbre ¿No? Exacto Yo tampoco he dejado De recorrer este mundo Y investigar sus misterios Desde la última vez Que nos vimos ¿Quieres que te exponga Los frutos de mi Abro trabajo? No te preocupes Déjalo Otro día Que viene aquí la tabarra Tío Para eso Oye ¿Sugo por aquí o por allá? ¿Por aquí? ¿Por allá? ¿O por allá? Claro Seguir Recto ahora ¿No? Pónese Hemos ido recto Y ya está Aunque fuera Guadala la espalda Aunque por aquí hay algo ¿Eh? ¿Eh? No me engañan Hay algo seguro Tío Semalton es un pobre Iluao ¿Iluao qué es? ¿Qué es Iluao? Vamos a ver Ah Un atajo Bien No he ido por aquí ahora ¿Eh? Vale He hecho esto Si ya está Me voy Let's go Aquí Y subimos ¿Tengo uno de los bichos? ¿Para cazar bichos o qué? Da igual Vamos A por la anciana Abre Abre la po ¿Pero qué dices anciana? ¿No sabes de qué estás hablando? Cierra el pico Lo siento Pero no serás tú Quien salve a la A la sacer Ah Sacerdocista A Zelda Las antiguas profecías Dicen que esa misión Re corresponde a otro Aquel que salvará el mundo Estás ley Tonterías Dice Malton Estás diciendo que el gran Malton No puede salvar a Zelda Estás loca No me encargo yo ¿Quién Quién va a hacerlo entonces? ¿Eh? ¿Dónde está ese príncipe azul Que va a salvarla? Ahí estoy Hola ¿Qué tal? Soy yo Elegido Ahora que sí No puedo creer ¿Me estás diciendo que este es el Cosa de la Zelda? Sí, soy yo Ah, soy yo Malton Venga ya hombre No me hagas reír Tu historieta del destino No se la traga Ni un pelícaro borracho A ver no me engañáis Pobrecito Está rayado ¿Eh? A lo mejor Traumadísimo Confagado que está Cabradísimo Array Finalmente pudiste ver a Zelda Ajá Así que también encontraste con ella Sí, me encontré con ella Sí La mujer que viste junto a Zelda Se llama Impa Es su servidora Enviada por la mismísima diosa Impa y Zelda Se dirigen al lugar Designado por la diosa Para cumplir su destino Sin embargo, dado que Impa Destruyó la puerta que usaron En su último viaje Solo queda un modo Un modo de seguirle esa pista Sabes, debes usar el poder De la lira Ah Sí Claro Y bien, Ray ¿Sabes que ya toca la lira? No Aunque no sé para qué pregunto Está claro que no Muy bien Te daré una lección rápida Como yo te diga ¿Vale? Vale Curso de lira Pulso X Para sacar la lira Ok Tocar Que bien toco la lira Lo que más deprisa Es Vale Más amplios ¿A quién suena esto, tío? Quiero una lira ahora, ¿eh? Tengo que deprisa Debería seguir el vaivén De mi trenza Ah, perdón Estaba aquí A mi rima ¿Sabes? Muy bien, ¿eh? Pasemos a la siguiente dirección Ahora intenta seguir el ritmo Del ciclo de luz Yo cantaré mientras tocas Este canto te resultará útil En tu misión A ver ¿Cómo va esto? Ah, vale Ah Ha molado esto, ¿eh? Precioso, ¿eh? Precioso Has aprendido el cántico de la diosa Es una enigmática melodía Que se transmite Desde tiempos inmemoriales Ay, tío Gracias Ojo, ¿eh? Oh, oh Oh Dice La lira que lleva Es la lira de la diosa Un instrumento legado Por la deidad Que rige Estas tierras Esa anciana Ajá Está imbuida De poder divino Y el son Que nana De sus cuerdas Es capaz de obrar Los más fantásticos Prodigios Ah Ese enorme muro Que se alza Ante tus ojos Es el portal del tiempo Ah La puerta que une Dos mundos Del único anexo Entre nosotros Y el lugar En el que se haya Zelda Si es capaz De atravesarlo Serás transportado A ese mismo lugar Pero eso te hará fácil Para lograrlo Habrás de superar Un sinnúmero de dificultades Y enfrentarte A mil peligros Pero no tienes Alternativa, Ray Es tu destino Como elegido De la diosa Ah Oh, oh Peligro 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 Ah, maldita sea Veo que ha logrado Romper el sello Ha sido más rápido De lo que esperabas Sabía que reaccionaría A la aparición Del portal Pero no me imaginaba Que pudiera hacerlo Tan rápido Ah ¿Qué ha pasado? Ray Dejemos las explicaciones Para luego Rápido Baja hasta el fondo Del valle Para ver Qué es lo que ocurre Oh, oh Peligro Chicos Peligro Peligro Perdón Aquí Eh, ¿a dónde voy ahora? Me he hecho que vaya para allá, ¿no? ¿Qué por aquí? Voy a ver Antes que por aquí Un poco de investigación Una mesa ¿Esto qué es, tío? Está en peligro el mundo Pero eso va Yo me pongo aquí Sentado Para hacer un poco de pis Porque hago pis sentado yo Vámonos Para aquí supongo, ¿no? Para ahí atrás no había nada, ¿no? Supongo Aquí no había puerta Es por aquí, ¿no? Al principio Espera, Ray La alteración No se produjo En esa dirección Vale, vale Normal que me indica Aquí para allá Vale, vale Tiene que ser Dónde hay que ir Gracias, gracias ¿Acaso necesitas Prepararte mejor? No, no, no No, no, no Voy, voy Tú mandas Tú mandas Tú mandas Let's go Hay que ir aquí abajo Hay que ir a ¿Dónde? Ojo, el terremoto ¿Eh? Pero, ¿pero qué pasa? ¿Por qué tiembla todo? Un terremoto Sabes a quien pueda Vamos Tienes que darte prisa, Ray Voy a comprobar A ver si el pilar Del sello Que hay en el fondo Del valle Sigue intacto Voy Debemos asegurarnos De que el monstruo No haya despertado No pierdas tiempo Wow Creo que ha despertó My friend Me tiro loco, ¿eh? Hemos suelto el Ahora Creo que ha despertado algo aquí Aquí ha despertado algo Atención Atención El bicho El bicho Tiene algo en la frente, ¿no? El durmiente Se llama Y peleo con este Ahora Tal cual, así El sello se ha roto Pero mejor Será que dejemos Las explicaciones Para más tarde Dice Por el momento Limítate a evitar Que escape del agujero O sea, ahora Ha parado El problema Lanzanar esto Para hablar de esto, ¿no? Y no permitas Que se acerque al templo Bueno ¿Y cómo hago esto, tíos? ¿Cómo hago? ¿Cómo no permito Que se acerque al templo? ¿Cómo lo hago, chicos? No, esto no Ayuda Auxilio Sí, le quiero ayuda A ver, consejos ¿Cómo hago esto? Dice ¿Qué tipo de información? Pues creo que voy a matar a ese monstruo Pistas, pistas No, pistas A ver Vale, sí En superficie Vale, vale, vale ¿Cómo? ¿Cómo lo freno? ¿Sabes? Gracias por la ayuda ¿Cómo habito que esto? Lo voy a pegarle ¿Le pego o qué? No son las patitas ¿Cómo que patitas? Ah, que le pegue a las patitas Dices, vale Me subo aquí, mira Ah, esto aquí Ah, mira, es esto Vale, vale, vale No tiene ni idea, eh No tiene ni idea Pero mira Lo ha acertado así De chiripas, ¿sabes? ¿Dónde vas, Boston? ¿Dónde va? Eh, mira para acá Mira para acá, eh He tirado ahí arriba Para golpearlo Otra vez, ¿vale? Y Opa Voy, voy Bueno, ya paro aquí Correr por todo el barrio ¿Sabes? Vamos Voy, voy, voy Ojo hasta vine Que se agota Ya voy, campeón Vamos a frenar A ver si me da tiempo, ¿no? Porque claro Se ha ido tan lejos Que Otra vez A ver si me la lía Menos ahora, eh Campeón Guarda la espada Ya va No, yes No, yes Guarda eso Corre, corre, corre Están lejísimos, tío Están lejísimos Oh, oh Creo que hemos liado, ¿no? Ah, no Como que les quedó Sin terminar ese Ah, vale Se quedó un poco a medias, ¿no? El bicho este Sí ¿Ahora cómo llego ahí? ¿Ahora cómo llego ahí? ¿No puedo llegar ahí ya, no? Sí ¿Cómo llego ahí, chicos? Ah, con el dar o con el impulso, ¿no? De esto No, no, no Esto no 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 hemos dado milagros, ¿sabes? En serio, ¿no? Ah, también a los pies, tío Epá, epá También a los pies, tío No sabía que también Que para los pies Dale, dale, dale Pilla más que nadie, ¿sabes? Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí Ah, sin uñas Va sin uñas Ah, y ahora, claro Él ir atrás Él ir atrás Y Golpearle a A la frente Vale, vale, vale Ya lo pilla, ya lo pilla Lo he hecho mal, ¿no? O no, mal Lo he hecho un poco diferente He hecho al revés, ¿no? No estaba mal tampoco hacerlo así, ¿eh? Subir arriba y golpearle ahí Bueno El monstruo El bicho Ya lo había dicho, ¿eh? Puedo feo por eso, ¿eh? ¿Se queda así? Ah, no Explota Oh Y eso, ¿qué es para mí? Ahora, Ray Golpea al Pilar con el Rayo Celestial Tienes que darte prisa ¿Cómo que el Rayo Celestial? ¿Cómo golpeo con el Rayo Celestial? Vaya, ¿eh? Voy Vamos Así con esto Se viene Oh Esa es la forma, ¿no? Ah, con el cual botón Con el R, ¿no? Al derecho Ya lo he hecho bien Ahora Vale, vale El triangulito Lo tenemos Sellado El pause Impresionante, Rayo Dice la anciana Aunque es cierto que acababa de despertar Mandar a esa bestia al abismo del que salió Es toda una hazaña Gracias Pero por desgracia Lo único que has hecho Es ganar algo de tiempo Nada más Esa enorme bestia que has devuelto al inframundo es un ser temible La esencia pura del mal Mucho me temo que no tardará en volver a romper al sello que lo aprisiona Dispones de poco tiempo para cumplir con el destino que te ha sido encomendado Volvamos al templo para continuar con la charla de antes, Rayo Regresamos al templo Al lenta, ¿eh? La señora Ah, sí, han bajado rapidísimo Pobre, me da pena ahora, ¿eh? Está triste Como ves, ahora mismo no es más que un montón de piedras Pero el poder sigue latente en su interior Para despertarlo es necesario invocar otro poder Un poder único y fabuloso Ese poder del que hablo No es otro Que la luz divina Que solo tu espada es capaz de concentrar El rayo celestial Ah Vale, pues venga Lamentablemente tu espada carece aún de la fuerza necesaria para reactivar el portal Vaya En su poder tendrá que recrecer mucho si pretendes abrirlo Y el tuyo también, por supuesto El bosque de Farone El volcán del Din El desierto de Lanayru En cada una de esas regiones de las tierras inferiores Duerme una de las tres llamas sagradas Por las que habrás de reforzar tu espada Cuando su hoja se haya retemplado al calor de esas tres llamas Tu espada alcanzará un nuevo umbral de poder Vale La clave para llegar a ellas Es estar en el cántico de la diosa Una antigua melodía de tu Altaria natal Debes descifrar el desmisterio que se oculta en su letra Para desvelar el camino que lleva a las tres llamas Para empezar vuelve a Altaria y busca a alguien sabio Que te pueda decir algo sobre el cántico de la diosa Vale, alguien sabio buscaremos Crash Oh, oh Señor Eh, ya son amigos, ¿no? Me duele reconocerlo, pero la anciana tiene razón Yo no puedo salvar a Zelda Pobre Te subestimas, muchacho Tardo o temprano comprobarás que tú también tienes un papel en esta historia Se va Ya ves Ya pues ve Bueno, perdón No pone nada de eso Ve pues Ray Y dejo que el destino sigue tus pasos De ello dependerá el éxito de tu misión en el futuro de Zelda Venga, vamos Ajá Expresivo Link, el expresivo Vamos a irnos aquí, ¿no? ¿Entendés? Vámonos Ejo, me dice algo esta Reduzco que la canción que Zelda interpretó el día del torneo celeste Es en realidad el cántico de la diosa Vale Calculo que son de 5% de probabilidades De que alguien de la Academia de Caballeros Posea información sobre la letra de la canción Vale Ya estamos, vámonos Voy a irme por aquí Tal o cual así ¿Puedo hacer un teleport rápido? No sé si lo puedo hacer Creo que no ¿Qué puedo hacer? No, ojalá Sería bueno Nada, vámonos Regresamos Ray, ¿te lo pasarás todo el tirón? No, no, no No puedo, no puedo Son horas, ¿eh? Añad, hay que trabajar Trabajar durísimo ¿Qué pasa? No, dice No he podido hacer nada No sé Triste No te preocupes Entrena más Ya está No llores Entra ahí, punto Se fue a picar la pared ¿Dónde está? ¿Está aquí atrás? No, está ahí atrás ¿Dónde está el señor este? ¿Esto se ha ido? Ya lo A ver, no te preocupes Hablemos Soy 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 Muy inútil Parecito, tío ¿Qué pasa, tío? ¿Se te rinde? ¿Se hace fácil? La parguela Pues ahora Me voy Guardo la espalda ¿Cómo me voy de aquí, chicos? ¿Cómo me voy de aquí? ¿Cómo me iba yo de aquí? No, no me acuerdo, tío ¿Puedo irme por aquí o no? Me voy ¿Cómo me iba de aquí? No me acuerdo ¿Aquí no lo sabe? ¿Alguien se acuerda cómo me puedo ir de aquí? He ido por aquí arriba Ya está Me voy Aquí nada Guardo la espalda Vale, se puede hacer un canal Privada ¿Canal privada? En Twitch ¿En Twitch o en Twitter? ¿Dónde? Vengo por aquí, no sé por qué ¿Alguien sabe cómo va este juego? No me acuerdo ahora ya Cómo me tengo que ir aquí ¿Cómo me voy? Ayuda ¿Cómo irme? No lo pone, no Más controles, a ver Eh... Llamar Silbar Afay Nada, no ¿Cómo puedo ir de aquí? ¿Esto ayudas? Eh... Olvídalo, no Está actual Consejos Activo actual Ahí dirá Altaria, ¿no? Claro Ir ahí Sí, pero ¿Cómo llego ahí ahora? Está todo del pica Ah, es verdad, sí Había una por ahí, supongo, ¿no? Sí Bueno, de la vuelta ya está Vuelta absurda porque aquí ya no hay nada, ¿no? Ya no pillí lo que había aquí Había algo aquí, creo Algo guay Es que hoy tarde Da igual, eh Guarda la espada Aló No, 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 no Siempre me la saca La espada Cuando no debe Ahí está Ah, porque muevo el... Muevo el... Hostia Eh, estatua, ¿dónde está la estatua? A ver ¿No había una por aquí? ¿Estatua? No había una atrás, ¿no? Aquí no arriba no había ninguna, ¿no? No se me ha dado la guayaba ahora, ¿no? No Oye, venía por aquí y ya está, ¿sabes? Voy a entrar, ya está Estaba ahí, mi gato Sí, estaba ahí, estaba ahí Está... Está... Está descansando ahora En el comedor Ayer No, ayer no Antes de ayer la muestré Guardar, salir No me puedo ir Y va Espera Pues así es Y vamos a la... usar